Gracias. Vamos, vamos. Ahora, seamos honestos, en la sociedad, ¿por qué los padres son tan despreciados? Que todos creen las mamás, hay canciones para las mamás, porque tú, esa taza que... Oh, mamá, ella me ha besado. Y no existe... No, cálmate. No existe. La última fanática de Pablito Ruiz vino hoy día. Estuvo esperando por años que alguien volviera a nombrar a Pablito Ruiz. Al fin. Bueno, como decía, existe esta canción, oh, mamá, ella me ha besado. Pero no existe, oh, papá, ella me ha besado, porque si no, tu papá diría, y te la agarraste, te la agarraste de tetito, ¿no? Ahora, volviendo al tema de los padres, el padre es una autoridad en la casa. Cuando uno quiere salir, ¿qué te dice tu mamá? No, pregúntale a tu padre. Entonces, yo pensaba, los hijos de la geicha, ponte tú, cuando tienen que ir, tienen que ir a Japón. Dice, pregúntale a tu padre, ya, a Japón. Ahora, cuando los gays puedan adoptar, ¿cómo va a ser? Pregúntale a tu padre, ¿a cuál de los dos? Ahora, ¿es cachado que cuando uno pelea con su mamá, cuando la guay se pone grave, es cuando te dice, le voy a contar a tu papá. Ahí cagaste. Imagínate ser el hijo de Pablo Escobar, el patrón del mal. ¿Es cachado? Y decir, le voy a contar a tu papá. Y llega el papá y dice, te voy a matar, mamá. Te voy a matar a ti y a tu papá, que soy yo mismo. Hay gente que tiene papás que son súper abuelitos. ¿Cachado? Hay gente que tiene papás viejitos, como que a sus papás no les pegan, sino que les lanzan la dentadura. ¿Cachado? ¿Cachado? Que esos papás le van a pegar a su hijo y se olvidan por qué le van a pegar. Son tan viejitos. Está ese otro tipo de papá que, ¿cachado? Que siempre hay que arreglar las cosas en la casa, pero mal. ¿Cachado? Es como que él dice, no, yo soy gaffiter, electricista, arquitecto, astronauta, todo. ¿Cachado? En mi casa es así, ponte tú, uno prende la lavadora y se actualiza el antivirus del computador. Y esos papás creen que todo se puede arreglar con un destornillador. ¿Cachado? Y es como que llega la hija, papá, estoy embarazada. Tráiganme el destornillador. Algo tenso es el momento cuando le pide el auto a tu papá. ¿Cachado? Es que es más fácil pedirle un riñón a tu papá que el auto. Además, manejar con tu papá al lado es como manejar como con un paco. ¿Cachado? Estoy manejando y está bien. Detengas ahí, detengas ahí. No, va muy rápido, va muy rápido. Falta que te pegue el humazo nomás de repente. Otro momento tenso es cuando alguien dice, ya, me va a hacer un tatuaje, ahora le voy a contar a mi papá. Entonces está ese momento como de tensión, pero también pasa en la familia de Jay Méndez que al revés, ¿cachado? Dice, papá, no me quiero hacer un tatuaje. Me decepcionaste. El peor daño que se le puede hacer a un padre es decirle que no te gusta el fútbol. Incluso mi viejo me llevaba como a jugar fútbol, a la liga, y yo jugaba tan mal que cuando terminaba el partido él se llevaba a otro niño. Al que hizo los goles. Pero eso sí, en el mundo... En el mundo no hay nada peor que el papá amigo. Que está ahí ese papá que dice, no, yo no soy tu padre, soy tu amigo. Entonces se mete a los carretes de los... No sé. Intenta engrupir a las minas, a las amigas. Estamos honestos, la verdad es que un papá no puede ser tu amigo porque un amigo no se agarraría a tu mamá. Ese guapo no es tu amigo. Muchas gracias. Buenas noches.